Tiene la palabra el diputado José Luis Marti Arena. Muchas gracias. En primer lugar, quiero adelantar mi voto positivo para este proyecto de ley que estamos liderando, donde se establece la prescripción y dispensación de medicamentos y otras prescripciones, las que pueden ser redactadas y firmadas a través de recetas electrónicas o digitales. Esto viene a resolver el problema en forma parcial, digo así porque va a poder ser una herramienta muy importante para aquellos lugares o zonas de nuestra Argentina que tengan conectividad. Pero en otros lugares, como también tenemos en nuestra provincia de Jujuy, regiones donde no tenemos esta posibilidad de la conectividad, con lo cual no vamos a poder utilizarla. De todas maneras, creo que es muy importante y voy a apoyar este proyecto. Por otro lado, quiero un poco disentir con el diputado de la Capital Federal quien, en las primeras horas de la tarde, manifestó que esta sesión es un simulacro. No comparto, creo que de ninguna manera, esta es una sesión legal. Y recordemos que en la sesión anterior, el protocolo de funcionamiento del Parlamento remoto fue aprobado por unanimidad. Y yo quiero públicamente valorar el trabajo, el esfuerzo del Presidente de la Cámara, de sus colaboradores y del personal de la Cámara, que realmente han puesto mucho de sí y un gran profesionalismo para que podamos estar sesionando en esta forma remota, pero que realmente es muy importante y muy democrática. Creo, señor Presidente, que el legislador de la Capital Federal exige que ya sesione en forma presencial la Cámara de Diputados, cuando todos sabemos que no están dadas las condiciones sanitarias para que esto ocurra. Seguramente que pronto vamos a poder estar todos juntos y volver a las sesiones presenciales. Yo creo que todos los que vivimos en el interior y no podemos ir, nos sentimos realmente con un gran dolor, con una gran impotencia, pero bueno, esta es la realidad que nos toca vivir y tenemos que aceptarla. Creo que, señor Presidente, la gravedad de la situación sanitaria con esta terrible amenaza de la pandemia no da para posturas demagógicas. Y quiero, por otro lado, decir que resaltar que la Cámara está funcionando, las comisiones están haciendo las sesiones presenciales y remotas y creo que no es un buen mensaje, pero de un legislador para la ciudadanía, no sé qué se pretende si romper el aislamiento y romper un plan estratégico que está en marcha y que hasta ahora está siendo exitoso, se están logrando los objetivos propuestos por el Gobierno Nacional en coordinación con todas las provincias, todos los municipios, de todos los signos políticos. Señor Presidente, creo que hay que tener cuidado no solamente con contagiarse del coronavirus, sino también del bolsonaritis. ¿Qué pasó en Brasil con la irresponsabilidad de su presidente, donde no se llevó adelante el aislamiento? Hoy hay ya 240.000 contagiados y más de 16.000 muertos. Nuestro presidente, Alberto Fernández, fue muy claro el 20 de marzo cuando anunció... Diputado, le voy a pedir si puede ir redondeando. Sí, ya termino, señor Presidente. Fue muy claro cuando en la carta abierta anunció los fundamentos y explicó por qué decretó el aislamiento social preventivo obligatorio para toda la población. Desde su concepción humanista y un hombre que siempre ha defendido la vida, muy sensible, planteó claramente, la Argentina todavía estamos a tiempo de evitar que esta pandemia sea incontrolada. Para eso necesitamos el compromiso de todos. El mensaje es claro. Menos traslados, menos contagios, menos contacto. Cuidémonos entre todos y todas. Vamos a ser extremadamente responsables. Esto es lo que está haciendo el presidente. Es responsable con un trabajo de equipo sustentado y respaldado con los expertos, con lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y creo que vamos hacia adelante con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, especialmente de todos los argentinos. Quiero finalmente reconocer el gran sacrificio, el esfuerzo que hacen día a día, ya lo han hecho 60 largos días, todo el personal de la salud. Los profesionales médicos, las enfermeras, los enfermeros, los cuidadores, los auxiliares, los voluntarios, absolutamente todos, para luchar eficientemente y profesionalmente y con mucho coraje, con mucho patriotismo para defender la vida de todos en este momento difícil. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.